Ya lo que falta son pocas horas para que el Shikal Farad se esté enfrentando a Gino the Punisher en Mocha. Gino, yo sé quién tú eres, yo sé lo que tú das. También sé del guía de guapetón que tú tienes. ¿Te crees que porque participabas en la UFC podías hacer lo que te diera la regada de la gana? Tú sabes muy bien que yo sé de dónde tú provienes. Y este señor, esta tarde en Mocha, va a acabar contigo. Ya yo le he dado instrucciones, le he dicho cuáles son tus debilidades. Así que ve preparado Gino the Punisher, porque eso es lo que él va a hacer contigo. Él te va a castigar, él te va a dar una soberana paliza y vas a maldecir la hora en que regresaste al Consejo Mundial de Lucha.